Ese amor es diferente a los demás, está prohibido Ese amor entre mujeres está mal, Dios ha querido Que a las dos no les importa nada, que otros la vean así Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que se quieren Y sé que no está bien, que las busquen de locas Tenerse que esconder, para rozar su piel, para juntar sus bocas Ese amor entre mujeres es tan fuerte como el viento Tan caliente y excitante, tan hermoso como un cuento Que a las dos no les importa nada, que otros la vean así Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que se quieren Y sé que no está bien, que las busquen de locas Tenerse que esconder, para rozar su piel, para juntar sus bocas Y sé que no está bien, que las busquen de locas Y sé que no está bien, amor entre mujeres Y sé que no está bien, amor entre mujeres Y sé que no está bien, amor entre mujeres Y sé que no está bien, amor entre mujeres ¿Qué importa lo que dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy, vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa lo que dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh baby, amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh baby, amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh baby, amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón La mejor música está aquí, en tu canal favorito En tu canal favorito No te da vergüenza volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte con esa torrenta No sé con qué excusas, hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y farsante, maldito cobarde Por ti me jugaba el alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya Porque te quería, era sangre fría Sin nada importarte Por una aventura te fuiste una noche fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Maldito, mentiroso, repugnante, cobarde Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más basura Por ti me jugaba el alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya Yo te respetaba, era solo tuya Porque te quería, pero a sangre fría Sin nada importarte Por una aventura te fuiste una noche fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Maldito, mentiroso, repugnante, cobarde Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más basura Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Maldito, mentiroso, repugnante, cobarde Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal si no lo entiendes Fuera de aquí y no vuelvas más basura Ya sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Ay, cómo me duele 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 Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en más Yo soy de las mujeres como un pasado Y tengo tantas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches, tiene aromas, tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores, alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en más Yo soy de las mujeres como un pasado Y tengo muchas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches, tiene aromas, tiene nombres Pero hoy me siento tuya, tiene aromas, tiene aromas, tiene aromas, alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto para dar Y se arrepentirá y querrá volver La mejor música está aquí en tu canal favorito En tu canal favorito Como le explico que al despertar Tú ya no estás Y cómo puedo hacerle entender Que nunca más Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás Como le explico que por los dos nada sintió Y un amante quién sabe dónde se los llevó Que no estás, no estás, no estás, no estás Que no estás, no estás, no estás Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Que no volverás Estoy segura ¿Cómo le explico que por los dos nada sintió Que un amante quién sabe dónde se los llevó Que no estás, no estás, no estás, no estás, no estás Que se marchó Que se marchó Que se olvidó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Que no volverás Estoy segura Que ya no estaré Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abrace su madre Y eres tú El que jamás nombre en una canción Que todo soportó Por amor Y eres tú El que siempre me amó El que nunca en los momentos malos retrocedió Y sé que jamás Sin otros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Eres tú El que jamás nombre en una canción Para mí dos amores Para Natías y Pablo Te necesito Como la droga o el remedio Que ayuda una para vivir Si se siente enferma Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra Ven y nunca te arrepentirás Eres tú El que jamás nombre en una canción Te perdoné tantas veces que me has cansado Ya no te entiendo Te perdoné las mentiras Te perdoné las mentiras Que por quererte Callé fingiendo Te perdoné la aventura Con esa amiga Que ya no tengo Y quise guardarme todo Pero no pude Y lo lamento Te perdoné aquella noche Cuando volviste Tarde y cansado En tu camisa Sabes lo que una mujer Dejó marcado Te perdoné tantas veces Hice mi papel de tonta De tonta Te perdoné tantas veces Las aventuras Que me escondías La falsedad de tu cara Cuando decías Que me querías Te perdoné la aventura Con esa amiga Que ya no tengo Y quise guardarme todo Pero no pude Y lo lamento Te perdoné aquella noche Cuando volviste Tarde y cansado En tu camisa Sabes lo que una mujer Dejó marcado Te perdoné tantas veces Hice mi papel de tonta De tonta La mejor música Está aquí En tu canal favorito En tu canal favorito Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives Donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Con tu recuerdo Aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola Y con el mismo amor Que no te olvides De mi corazón Sigue creciendo Que aún me amas Yo no creo Pero escucho Lo que me dices Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisiera Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mí Que sigo sola Y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola Y con el mismo amor Que no te olvides De mi corazón Sigue creyendo Que aún me amas Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres De mí? Y que de mí Yo sé que tú Eres feliz Y que de mí ¿Qué es lo que quieres De mí? Y que de mí Tranquilo y sin rencor Que ya no pasa nada Quizás fue lo mejor Sin cruzarse palabras Sin besos Sin adiós Sin tantas despedidas Te duele el alma Hermano para ti Sé que será difícil Jurar con otro amor Y profundas cicatrices Se dice que de amor Nadie muere en la vida Pero lastima Extrañarás Volver a amarla Tocar su piel Besar su espalda Y buscarás En otro cuerpo La llama de su amor Ardiendo Ya no la tendrás Ya no la tendrás El tiempo ayudará Para borrar tus penas Jugará el corazón De esta triste condena Hoy ya se enestá La vida te ha golpeado Te ha lastimado Extrañarás Extrañarás Volver a amarla Tocar su piel Besar su espalda Y buscarás En otro cuerpo La llama de su amor Ardiendo Ya no la tendrás Ya no la tendrás De esta triste condena